Es todo un party, por debajo el agua, baby busca tu paraguas, tamo bailando como un pez en el agua, como un pez en el agua, no existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida, siempre que pasa me guiña, dulce como piña. Es todo un party, por debajo el agua, baby busca tu paraguas, tamo bailando como un pez en el agua, como un pez en el agua, eso es así, debajo el sol, vamos pa'l agua, que hace calor, dice que me vio en el televisor, dice que me reconoció, no fue un error. Y te conozco calamardo, dale sonríe que bien la estamos pasando, ya estamos al party, montamos el party, paramos en bikini con todas las mami, puedo estar debajo del mar, y debajo del mar, tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quieres bailar, y no cambies de tiempo. Es todo un party, por debajo el agua, baby busca tu paraguas, tamo bailando como un pez en el agua, como un pez en el agua, no existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida, siempre que pasa me guiña, dulce como piña. Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio, ey, toca lo que me asfixio, soy una espilla, pero no soy patricio, meh, sacuete la arena, arenita, y te sonríe que así te ves bonita, wow, de revista, baila feliz en la pista, bajo el sol pa' que quede morenita, y party. Puedes estar debajo del mar, y debajo del mar, tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quieres bailar, y no cambies de tema. Who lives in a pineapple under the sea, sports, 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 you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea, Bob Esponja, you know what I mean. No party, party, no bad party, baby busca tu paraguas, tamo bailando como un pez en el agua, DJ, DJ Santos.